No es la primera vez que viene por este tema, la verdad es un tema que te da vergüenza tratarlo. Esto fue, hay una obligación y un derecho ya que tienen los jubilados adquiridos de hace muchos años y me parece a mí que ya tendría que a esta altura ser un tema mucho más fácil de tratar, ¿no? Por dos temas, me parece que es una vergüenza que se entreguen bonos cuando ya hoy en día los sistemas permitirían que esto sea mucho más fácil con la tarjeta, esperemos nosotros una vez que se destabe esta burocracia, porque teniendo ya la máquina, tenemos todo en Comorres de Arabia para activar el sube, todavía nos faltan los trámites burocráticos que no nos permiten poner el sistema en funcionamiento. Y como dice, la obligación, yo hablé el otro día con el gobernador por este tema, hoy voy a volver a hablar, es un tema de resolución política, esto acá no hay que darle muchas más vueltas, Patagonia tiene que tener a disposición de los jubilados los bonos que necesitan los jubilados y a su vez la provincia comprometerse a pagar. Yo sé que la situación financiera de la provincia no es la mejor, pero me parece que entre los privilegios que hay que tener, sin duda, son los jubilados nuestros. La medida fue ya conseguirles bonos que puedan tener al alcance los jubilados y bueno, vamos a ver cómo arreglamos con provincia para que a partir de la semana que viene puedan contar con bonos y tratar de buscarle de una vez por todas la solución definitiva al tema. Yo agradezco siempre la disposición, es un centro que siempre se pone al hombro, camina, dialoga, la verdad que en eso hay que darle una mención especial. Pero bueno, seguiremos trabajando para que estos no se repitan, me parece que hay problemas en la ciudad importantes que tenemos que atender y me parece que este tema de los jubilados ya tendría que ser un tema solucionado para siempre porque no podemos hacer penigrar a nuestra gente mayor que dio tanto para esta ciudad que estén penigrando por un bono colectivo. Nos recibió el secretario de gobierno, el concejal Maxi Sampaoli, la concejal Neira y el otro concejal Verdi me parece que se llama, el muchacho, de ya agradecerle infinitamente por toda la predisposición que tiene y la atención a este problema. Y el subsecretario de transporte de la provincia de Chubu, Pablo Suge, que tuvimos bastante tiempo y después nos recibió Carlito Linares. Y bueno, nosotros lo único que estamos y le estamos diciendo que cuando se sufrió el incremento en los boletos de ahí empezamos a tener el problema que lleva un año largo y que lo único que estamos buscando y todo esto que estamos haciendo es buscar una solución definitiva, más allá de los nuevos funcionarios, de todo lo que se quiera que por ahí no se conocen, pero la verdad que la gente no puede estar de esta manera y lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a todo el mundo es que este es uno de los sectores más vulnerables por un sinnúmero de cosas que creo que la población en general sabe de lo que estamos hablando y que también en muchas ocasiones pedimos cambio porque nos parece una barbaridad que la gente tenga que para irse a atender el único hospital que es el hospital Alvear, por el lugar que queda, que tenga que usar cuatro bonos y que a veces, usted sabe que las personas mayores tienen por ahí la memoria que a veces les falla un poco o a veces los trámites son demasiado burocráticos, se olvidaron un papel y en el día quizás tengan que gastar unos ciertos ocho bonos. Así que lo que estamos pidiendo es que se mire esa situación y lo que queremos es definitivo, es tener una solución.